I-21 Street Lindo terreno en esquina. Nuestro precio incluye planes parciales pagados de nuestra selección. Trae tus mejores ofertas. Ubicado en I-21 Street, este lote esquineado es de nuestras mejores opciones en lotes de ventas en Florida, ya que por su ubicación posee un espacio más ergonómico y con mayor comodidad. Además, como es de esperarse, nuestros lotes cuentan con agua, luz, electricidad y todos los servicios que necesite. Además, está ubicado en una de las mejores zonas de Florida. Nuestra ciudad es especial, ya que es caracterizada por poseer sitios turísticos bastante cómodos e inigualables. Además, no es tan abundante la gente como en Miami y Orlando, lo que hace de esta ciudad más segura y tranquila. Florida es ideal para usted y su familia. Cuenta con demasiadas escuelas, sitios de interés, educación, bibliotecas, miles de tiendas y además de las playas más divinas del Golfo de México. El precio inigualable es de $18,900 dólares. Este lote cuenta con unas medidas de $140 por $80 por $80 por $140. Tiene más de medio acre, es un lote residencial y como si fuera poco, tiene un precio inigualable de $18,900 dólares. Los lotes que Sergio tiene, aparte de que son seleccionados por él mismo para vender la mejor calidad, él le ayuda con los procesos para construir en su nuevo lote. Así que no se espere más y llame a nuestras líneas para que lo asesoremos y visite nuestros lotes. Una de las mayores ventajas para nuevos ciudadanos en Florida es que hay una escasez de mano de obra impresionante. Así que cualquier persona que venga aquí va a poder tener el trabajo que quiera o los trabajos que quiera, ya que como hay tanto servicio, se requiere muchas personas para laburar. Al contrario de Miami, por solo un puesto de trabajo se están peleando 200 personas. Acá ofrecen 200 trabajos para una persona. Así que como no hay tanta demanda, en cualquier oficio usted puede acceder fácilmente a lo que quiera. Llame a Sergio Jaramillo Botero, Rialtor. Oficina 239-440-4104 Celular 239-645-6017 O nos puedes escribir al correo sergiojrealtor.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!